Gracias, señoras y señores, Barimperio. Hay lugar, Barimperio. Me dejó llevar, mis amigos también, qué bueno es estar y hablar un poco al pedo, cervezas y ronda, hamburguesas no hay especial de jamón. Casa Rosada me canta a mí. ¡Vamos, todos juntos! ¡Vamos, todos juntos! ¡Vamos, todos juntos! Cortázar o Borges, Gráfico y Perón. La Constitución, la hermana del ruso, la neurona de Maradona. Las minas de Menem, huye el día después de Rasencamplán. Un travesti voraz, mira un ex compagiente, ella llegó café, ni se piensa bañar. Aguante nomás, aguante, Barimperio. Si andas solo por ahí, si andas solo por ahí, con nosotros juntas especial de jamón. Y cuando me pongo a pensar, que es un amigo de verdad. Amigo de verdad, un amigo es alguien que te gasta igual, pero te elogia por atrás. ¡Eso es un amigo! ¡Eso es un amigo! El marco es un amigo, pero te elogia por atrás. Lo más grande que hay. Vamos a empezar suave ahora Suave con la banda Muy bien Uno más Me gustó Uno más arriba Aguante el imperio ¡Un mundo! ¡Un mundo!